Hola Carmelo. Hola Manuel, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Me escuchas bien. Sí, 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 te escucho bien. Y veo que en la Agrupación Astronómica de Madrid también está alguien ahí. Sí. Sí, supongo que estará Coldo. Ajá. Por lo menos, por lo menos. Por lo menos. Sí, porque ahí pueden ir más de uno. ¿Qué tal? A ver si ahora empieza a llegar gente, claro, todavía queda. La mayoría se apunta cuando queda ahí media. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Esto, Agrupación Astronómica, ¿hay alguien ahí? Nada, está ahí el letrerito. Sí, están mudos, están mudos. Sí, es que es muy pronto. Son ahora las siete. Me acaba de llamar Floren, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Y que dice, va a haber alguien en la Agrupación. Él está en el parque con un niño. Dice, me voy para casa. Y si hay alguien allí, me acerco. Pero le he dicho, oye, pues acércate. Estará Coldo seguramente, porque como vivo allí cerca. Claro. Y no me acuerdo a Alfredo y alguno más. Y Joaquín, tal vez. Muy bien. Y nosotros, pues, los que estemos, lo haremos aquí directamente desde casa. Claro. Que nos hemos vuelto cómodos. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Pues fíjate, yo estaba dudando de si acercarme a la Agrupación. Sí, se puede hacer desde los dos sitios. Claro. La Agrupación funciona como un sitio más. Claro, eso es. Yo lo tengo entre los, entre las personas que figuran en el fichero del Grupo de Astrobiología, está la Agrupación, como uno más. Entonces sale en el ordenador de allí. Sí, sí, sí. Así que desde allí se puede impartir perfectamente. Sí, sí. Pero bueno. Como hoy había ido a, tenía que ir a la oficina, era mi día de presencialidad en la oficina. Sí, hay que trabajar desde casa, normalmente. Sí, sí, sí. Solo los miércoles vamos por la oficina. Ah, vaya. Te coincide con esto. Claro. Y entonces, pues, vuelvo, pues eso, a las seis, seis y pico es cuando llego a casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya no me da tiempo. Muy bien. ¿Tú dónde vives? Yo en la zona de Bicalvaro. Sí, muy bien. Yo vivo aquí al lado del 12 de octubre. Sabes dónde queda, ¿no? En el sur. Sí, 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 sí. Sí, sí. He trabajado, vivo en la calle Eduardo Barreiros, que da la glorieta donde está el 12 de octubre. Yo estoy en el, vivo en el número 3 y el número 1 no existe, o sea que estoy ahí en la glorieta. Ajá. Sí. He trabajado en Eduardo Barreiros, en la fábrica, 42 años y ahora vivo aquí. O sea que ibas caminando, ¿o qué? Bueno, esta calle antes no se llamaba así. Le han puesto el nombre a rey de, en honor a Eduardo Barreiros. Sí, sí, sí. Y sí, podía ir andando. Pero vamos, es que yo me he cambiado. Yo llevo aquí, estos pisos son nuevos. Yo llevo aquí ahora, llevo 8 años. Yo vivía en Ciudad de Los Ángeles, que está enfrente. Está todavía más cerca de la fábrica. Ajá. Sí, sí, iba andando y ahí vivíamos muchos de, muchos compañeros que trabajábamos. Ahí empezamos de jovencitos. Yo entré ahí con 24 años y ahí nos juntamos un montón de varios compañeros que además veníamos cada uno de un sitio de España. Sí. Y ahí hicimos buenas, buenas amistades. Muy bien. Ahora nos seguimos reuniendo. Algunos nos seguimos reuniendo una vez al mes. Ajá. Ya de jubilados, sí. Claro. Muy bien. Pues a ver si la gente se anima. Yo ya, como estamos repitiendo charlas de otras veces, pues no sé. Tú vas a, quieres que envíe lo que presentes hoy, que se lo envíe a todos o a algunos. Sí, 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 sí. Yo te envío en PDF la presentación. Sí, y yo la distribuyo. Y se la envías a todos, sí. Y lo que voy a hacer es ahí anunciar, porque, anunciarle a todos, porque hay muchos que no vienen, pues que yo dejo esto a partir de julio. De junio, vamos. Y que es hasta donde hay programa. En julio también está previsto que nos dé una charla al que ponga un vídeo o una película o algo, nuestro amigo Antonio Carretero, sí. Y a partir de ahí, pues ya yo creo que hay que esperar a que lo que tú nos vas a contar hoy, que empiece a dar resultado. A dar resultado. Bueno, ya los resultados del James Webb son bastante espectaculares. Sí, pero de cara a los exoplanetas, de momento no hay mucho. No hay mucho, ¿no? No, solo ha descubierto, hay un exoplaneta tipo Júpiter, que está al lado de la estrella, está más cerca que, no sé si conoces ese. Sí, es un exoplaneta de esto y ha descubierto que tiene dióxido de azufre. Claro, es la... Ya se había descubierto previamente que tenía agua, claro, es una... Ya ves, es un planeta que está en tránsito y... La web, Wast 39b. Sí, 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 exactamente, Wast 39b. Sí. Sí, sí, efectivamente. Claro, pues voy a mostrar un poco los resultados. Sí, 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 muéstralo. Y creo que van a... porque ahí nos ha mandado José Prieto un correo de lo último del James Webb. Y parece ser que van a analizar también el sistema TRAPPIST-1. Ajá, sí. Esa es una enana roja, que tiene siete planetas, todos ahí apelotonados, y bueno, pero vamos, si decimos que las enanas rojas no son habitables, pues, por sus características, pues, esos planetas tampoco lo serán, pero bueno. Claro. Bueno, es también un poco para poner a punto y mejorar los sensores de cada... Claro, sí, sí, y descubrir y ver... Sí, sí, para eso está, en ese sentido está bien, y ver si hay... si hay... si tienen agua o no tienen agua... Claro. Bueno, empezar a analizar las atmósferas, porque el sistema TRAPPIST-1 también es... también está... también está en tránsito. Mira, ya está aquí Mariano. Sí. Sí, los clásicos. Mariano. A poco nos vamos uniendo. Sí, tiene el micrófono cerrado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Mariano, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Mesas navidades? Sí, sí. ¿Se han portado bien? ¿Ha sido bueno? Pues sí, me han regalado unos calcetines. Ah, bueno. Calentitos. Sí, es que me fui a pasar los Reyes a Galicia... Ajá. Y con mi hermana. Pasé aquí las fiestas de fin de año y de Navidad. Y todos los años venía en enero mi hermana y mi cuñado a pasar aquí unos días a mi casa, pero resulta que está... que está mi cuñado está fastidiado de la cadera, se tiene que operar. Ah, yo creo. Entonces no puedo andar mucho. Entonces me fui yo para allá y coincidió el día de Reyes. Entonces coincidí allí el día de Reyes y organizaron allí los Reyes para las nietas y a mí me callaron unos calcetines. Yo creo que estaban destinados a mi cuñado. Y hicieron un paquete que ponía Manuel. Y para mí, yo creo que le ha dicho... A él le regalaban una bufanda, yo creo que le tenían una bufanda y unos calcetines y ha dicho, mira, le voy a dar estos... Otra vez han sido corbatas, ahora ya son calcetines. Sí, 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 para el frío. Ahora yo la corbata ya no la uso. Carmelo. Está ahí Carmelo, sí. Tenemos ya aquí a nuestro querido expósito. Carmelo. Sí, sí, aquí ando, aquí ando. Estaba hablando con él cuando tú llegas. ¿Tú también has participado en calcetines o lo tuyo no ha sido calcetines? No, lo mío ha sido más tecnológico. Necesitaba un ordenador nuevo y es lo que he aprovechado para cambiarlo. Te has portado bien, hombre, eso ya es buena señal. Bueno, bueno, sí, no ha estado mal. Yo me he comprado un ordenador también, pero me lo he echado yo hace dos meses o tres o así. El otro estaba muy cascado y ahora el otro lo utilizo como disco duro, Beto y cosas. Claro. Tengo un problema que se le va enseguida la batería y como va, son de estas baterías integradas, pues enseguida se queda sin batería. Pero vamos, lo tengo enchufado todo el rato y ya está. Y lo utilizo, me viene muy bien porque si estoy trabajando con este en el que estoy viendo ahora, pues el otro lo utilizo y tengo que consultar cosas, pues la consulto con el otro. Y de allí pues voy viendo y escribo en este. Estupendo. Estupendo. ¿Y tú qué tal, Mariano? No, bien, nada. Yo poco más que, como todos los años, como digo yo, una corbata. Yo no... Muy bien. Entre otras cosas, mi familia... Se sigue poniendo corbata. Ya no me pongo corbata, bueno... Corbata no uso hace años. Claro, claro. Hace años. Desde que dejé de ir a trabajar, se acabó la corbata. Yo también. Yo creo que no me la he puesto, no sé, sin algún acontecimiento muy... No me las he puesto, no. He regalado la mitad. He regalado la mitad. A una cosa, eso te pone la corbata, pero si no... Mi yerno que trabaja en... es representante de un laboratorio químico y van por ahí y tienen que ir bien vestidos y tal. Es un comercial. Entonces le he regalado un día y dice, coge todas las que quieras. Y coge la mitad, más o menos. Bueno, es que además, en mi familia de hace ya años, que ya se casó mi hija, estaba en Málaga, pues ellos vienen en Nochebuena y pasamos aquí en Nochebuena y novedad con ellos. Luego ya ellos se van a Málaga a pasar la noche y viajar con los suegros. Entonces los reyes los hacemos en Nochebuena. Hace ya al menos 10 o 15 años que yo no celebro reyes. Bueno, Papá Noel también está bien. Claro. Pasan, bueno, una vez que, como digo yo, una vez que pase ya Nochebuena y no, pues ya se acabó. Porque ya se va la hija, ya nos quedamos otra vez aquí solos, porque nosotros dos hijos cada uno tira por un lado, así que... Sí, ya los tengo todos esparcidos por ahí. Pero bueno, estuvieron aquí para las fiestas, o sea, en Navidad y en Nochevieja sí estuve con mis hijos. Pero uno vive aquí en Madrid, otra vive en León y otro vive en los Pirineos. Y la de León viene todos los meses, todos los meses se pasa por aquí. El de León ahora viene porque tiene una lesión, es escalador y guía de montaña y cosas de esas. El de León ahora tiene una lesión en los tendones, en el tendón de Aquiles, de los dos lados, de los dos pies. Y eso allí no se lo saben tratar, tiene que ser en sitios de estos de deporte. Entonces vive en Benasque, entonces viene aquí a Madrid a unos especialistas de esas historias, que tienen los medios, le dan corrientes y masajes y le inyectan cosas ahí. Se ha lesionado de tanto subir a la neto, pues sí, sí, se pasó de rosca. El recién casado se rompió el tendón de Aquiles, jugando al fútbol. Ah, bueno. Es por hacer. Este se lo va a charlar. La verdad que tiene ya no puede jugar al fútbol, se puso a jugar al fútbol con otros amigotas, recordaba su tiempo en mozo y paró. Lo tuvieron que operar, tuvieron que unírselo, otra vez el tendón y anduvo ahí. Y luego yo me acuerdo, esto hubo una temporada que le llevaba yo a rehabilitación. Lo recogía en su casa, iba él con las muletas, lo recogía en casa y luego a la salida iba la mujer y se lo llevaba para casa. Pero así estuvimos dos meses, dos meses y pico, liados. Ya, ya. Este está viniendo una vez al mes, viene aquí. Y le dan ahí un tratamiento. Él no se lo ha roto, lo ha machacado. Lo ha machacado. Yo creo que ha machacado lo que es la inserción en el hueso. Pues eso, y eso tiene, parece ser que tiene muy poca circulación sanguínea. Entonces es muy difícil de recuperar. Ya. Entonces lo que hacen es inflamarlo. O sea, es a base de hacerle putaditas al tendón. Inflamarlo con corrientes y con inyecciones y con cosas de esas. Y entonces al inflamarlo tiene más riesgo y se va recuperando. Pero vamos, que está muy fastidiado. Lleva ya seis meses o así. Sí, sí, es delicado, es delicado. Algunas de ellas, bueno, también depende ya de la edad. Si ya te va cogiendo a mayor. Mi viejo tiene cuarenta y cuatro, sí. Claro, y en esos deportes son probados. Para otras cosas es un chaval, pero para eso ya es mayor. Claro que sí. Sí. ¿Y tú qué tal te vas defendiendo con los nietos, Carmelo? Me imagino que ya estarán hecho mayores, porque hace tiempo ya me hablabas de ellos. Sí, sí, bueno, está bien. El mayor tiene ya diez años. Toma ya. Ya no tengo nietos. Ni los voy a tener. No están tus hijos por la labor. Sí, sí, están. No, no, no están por la labor. Mi hija ya tiene cuarenta y nueve. Y nunca ha estado por la labor. Y tiene su pareja estable desde hace muchos años. Y el pequeño, que ese trabaja aquí en Madrid, se está metido, es aeronáutico. Y ha trabajado, trabaja en una oficina de proyectos y cosas de esas. Trabajan para, pues ha estado trabajando en el satélite este que se ha lanzado hace poco. No sé si lo habéis oído. Es un satélite muy grande que está, no sé si es para verla. Es un satélite de estos que observan la Tierra. Tiene unas antenas de no sé cuántos metros, 19 metros o algo así son. Y sí, ha estado trabajando en ese proyecto. Sí. Y no sé qué os iba a decir. No, hablando de nietos. Ah, nada, ese es el joven. El más joven tiene cuarenta... Ese está casado, era lo que quería decir. Ese está casado oficial. Los otros están rejuntados. Pero bueno, ¿qué es lo que hay ahora? La maquinaria reproductiva la tienen, pero no están por la labor. Bueno, yo ya en ese aspecto, fíjate, ya estoy hasta pasando. Pues tú dices que ya has cumplido 80 años. Yo acabo de cumplirlos. Los he cumplido en... Pero yo ya tengo los nietos muy jovencillos. Yo ahora tengo un nieto que tiene 18 años y va para 19. Ah, pues cómo, cómo. Los otros están con 15 y con 14. Es decir, que ya de nietos nada. Sí. Pero bueno. Ahora está Joaquín, que también tienes. Joaquín tiene ya noventa años. O por ahí andará. Sí, hace poco. Sí, sí. Estuvo ahí. Está mentalmente está muy bien. Estuve hablando hace poco con él. Por supuesto. Y ha quedado en que nos veríamos un día con él, Alfredo y yo. Y está bien, está bien. Y tiene nietas. Tiene nietas ya mayores. Claro, él tiene 90, pues... Imagínate. Sí. Bueno, mayores, relativamente mayores, claro. Pues nada. Le estaba comentando a Carmelo que esto, el grupo de Astrobiología, pues lo vamos a dejar a partir de junio. No, no has convencido a Carmelo para que se quede a ir al frente. Ahí, convételo tú. No te dejas. Pero porque yo no soy una persona para organizar y para... Pero, mira, si es por eso, eso no es ningún problema, ¿eh? Y yo sí colaboraré con el que lo coja. Yo lo cogí, bueno, yo lo cogí porque no tenía ya ideas. O sea, no se me ocurrían cosas nuevas para abordar. Entonces lo cogió Enric. Pero Enric, por la razón que sea, lo dejó. Y para que esto no desapareciese, lo cojo yo provisionalmente. Pero yo creo que esos planetas se han descubierto ya. Eso ya no tiene... Es como los últimos viajes que hubo antes a la Luna. A partir del Apolo 17, no sé cuál de ellos, ya no tenía interés. Bueno, pues esos planetas ahora se están descubriendo. Pero no aportan nada nuevo. Ya se sabe que lo hay por todas partes. Pero hay muchas cosas de las que hablar todavía. Pues venga, Mariano. Bueno, yo doy... Yo creo que tú tienes ideas. A otros que la desarrollen. Sí. Este Carmelo, por ejemplo, hoy nos va a hablar de un tema que es interesante. Es el que va a tener futuro. Que es el análisis de las atmósferas. De las atmósferas, claro. Pero eso está... Todo lo que hay previsto está para esta década. O sea, que yo creo que dentro de un par de años, entre el Jace Web y estas nuevas misiones que se van a lanzar, yo creo que de aquí al 2026 habrá algunas circulando por ahí, pues ahí empezará a haber cosas. Entonces, yo creo que efectivamente, Mariano, yo creo que debía ser Carmelo el que encantase ahí. Vaya encerrona. Y que nos vaya actualizando qué cosas nuevas hay en las atmósferas. No, hombre, quedaría ahí en suspenso y en el momento que salga algo se relaza. No pasa nada. Es que ahora estamos repitiendo las charlas. Claro. Estamos repitiendo las charlas. Y yo puse un programa de repetición de charlas creyendo que íbamos a tener más gente, gente nueva. Y que entonces a la gente nueva sí le puedes contar, repetir las charlas que hemos dado en su día. Pero ahora nos vamos a juntar. Ahora ahí va a estar Coldo, que ya tiene abierta la agrupación astronómica. Está Carmelo, estás tú, estoy yo. Me parece que también va a estar Alfredo y Soli en la agrupación. Sí. Eso por lo menos, los demás no se quieren. Y Coldo. Yo la última vez que he ido por allí. Y Coldo, sí. Y a lo mejor, bueno, siempre hay alguno. Porque ayer me escribió una carta o un tal, creo que es una persona que se interesó, que lo vio en la agenda, el tema este de las atmósferas. Y es de la agrupación. Y me puso un correo que estaba interesado y le he mandado el enlace. Pero son siempre lo mismo, en general. Porque la gente no se apunta hasta que no llega la hora, la y media. Ahora quedan siete minutos. Pues estaremos a lo mejor ocho o así, pero los de siempre. El problema es ese, es que no está apareciendo gente y los que aparecen no tienen continuidad. Aparece de pronto uno muy interesado, viene dos veces y a la tercera ya no. Y eso podría tener sentido, efectivamente, si hubiera gente, el repetir sí, porque siempre aparece gente nueva y empezar a explicarle cosas siempre es bueno. Pero claro, nosotros ya va a pasar como el chiste, ya nos contamos el 14, el 24, pues ya no lo conocemos. ¿Por qué vamos a repetir? Sí, efectivamente. Hace un rato me llamó Floren preguntándome si iba a haber gente en la agrupación. Mira, creo que estoy oyendo a Antonio. Alguien estoy oyendo ahí. Yo creo que están en la agrupación. Están hablando. Es posible, es posible. Están hablando. O sea, es que si no ha llegado a acuerdo, ninguno está conectando el ordenador. Claro. Sí, pero se está oyendo. Este, ¿qué te estaba diciendo? Ah, que me llamó Floren. Dice, oye, ¿váis a estar en la agrupación? Y le he dicho, pues, alguien habrá, pero yo voy a estar en casa. Y es que si estuvieses allí me acercaba, más que nada por vernos, porque también Floren ya conoce todas nuestras charlas. Pero bueno. También es de los veteranos. Hombre, el tomarse allí un vinito también tiene su aliciente. Tomar un vinito allí después de la charla. Es una buena compensación. Sí. Por fin. Pues le estaba diciendo a Carmelo que él me dice que sí, que quiere que se le envíe el PDF de la charla de hoy a todo el mundo, porque yo le escribo a unas 40 personas. Después de depurar la lista, con los que se han dado de baja y con unas cosas y otras, pues ahí voy a anunciar el cese de la actividad hasta nuevo aviso, a no ser que alguien lo quiera coger. No pasa nada. Yo lo que sí daré, tengo un compromiso con José Prieto y daré... Mira, ahí está Alfonso. No sé quién es. ¡Alfonso! Bueno, aparece ahí una persona. A lo mejor es el tío. Sí. Esto... El que habla con Prito. Con Prito. Ah, sí. Que daré alguna charla en la agrupación de los martes. Ya. Sí. ¿A las charlas de ahora que las lleva Prito? Prito lleva... José Prieto lleva todas las charlas de los martes. Además, lo lleva muy bien. Está... Está... Ayer estuve... Yo de los martes me conecto. Todos los martes me conecto. Ayer hubo una de... De esta, de... De... Álex. Sí, es verdad. Sí, sobre el regreso... El viaje a la luna, ¿no? Del Artemis. El Artemis, sí. Estuvo bien. Lo he documentado bien. 130 personas había. O sea, es un tema que interesa a muchos. Claro, es un tema de actualidad. 130 personas. ¡Alfonso! Ahí se ha conectado la agrupación por otro lado. Mira, ya estamos... Agrupación Astronómica, sí. Han entrado por dos lados. ¡Hombre! ¡Hombre, Coldo! ¡Hombre, Coldo! Muy buenas. Oye, póngelos ahí a todos, que los veamos. ¿No se te oye? ¡Coldo! Hola, Alfonso. ¡Alfredo! 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 ¡Oye, poned la voz! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Hombre, Joaquín! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡No se oye! No se enteran de que no se oye. Ahí anda trasteando. ¡Coldo! ¡Coldo! Si no nos miran, no tenemos nada que hacer. No. Alfonso, buenas tardes. No, no se oye. ¿Tenéis? ¿Tenéis cerrado el...? ¡Coldo! ¡Coldo! ¡Eh, eh, entiende el micro! ¡Abre el micro! No, mira. Va cerrado. ¡Ja, ja, ja! No funciona, no funciona. Se conectan, pero no se... No se le... Te veo, pero no te oigo. Si no me oyes, no me ves, no sé qué. Da la sensación de que no nos ve. Sí, está ahí, pero no... No nos ven, no da señal de vernos. Amparo. Amparo, mira, hay una persona más, ya. Mira. Así es, ya se... Hola, Amparo. Buenas tardes. No, también... Hola, Amparo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año, a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año. Vamos a ver si conseguimos que se conecte a la agrupación. Agrupación que está por partida doble. Sí. Yo creo que debe de estar... ¿Dónde está Coldo? En la sala grande. Y está también en la pequeña, a lo mejor, no lo sé. Ahora me oís. Ahora sí. Ahora sí. Por fin. ¿Quiénes estáis en la agrupación, Coldo? Vale. Pues sí, estamos aquí en la agrupación. ¿Quiénes? ¿Qué quiénes? Pues no sé, unos señores. ¿Qué te has creído? Hombre, ya... No revelo mis fuentes de información. No van a ser camellos. ¿Qué se dice eso? No revelo mis fuentes de información. Tienen nombre los que están ahí, ¿o no? Eh, he visto a Joaquín, he visto a Alfredo. Sí. Y otro señor que viene siempre. Coldo, contamos con él. Ahí se lo damos por fijo. Es el enlace. Vale, vale, vale. Él no lo encontraba y se ha quedado. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Bien, bien. Amparo, muy bien. A lo largo, a lo largo. Vale, vale, vale. Estamos aquí ya. Estamos en uno, dos, tres, cuatro, cinco... A descansar. Seis, siete, ocho. Ya casi estamos batiendo récord. La charla de que habla de Carmelo tiene su mérito. De que hombre, Carmelo tiene mucha audiencia, mucho gancho. No sé, no sé. Esperamos cinco minutos, Carmelo. Sí, 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 no hay problema. Aquí nos han dejado solos otra vez. Y se habrán sentado allí. Y lo venderé en la pantalla. Lo proyectan en la pantalla grande. Ya, pero les puedo contar lo que ven en una granja de la pica y va a hacer de siempre. Me ve que hay otra persona que tiene una voz distinta. O sea, ahí están Coldo, Alfredo, Joaquín y otro más. Carmelo, los comies por la voz. Hay mucha gente, pero es que no se quieren asomar. Oye, pero mira... Está lleno todo. Sí, sí, está todo lleno de aire. Oye, he visto a Joaquín, a Coldo, a ti... Ya te digo que hay muchos más, pero que no se quieren asomar. Pero cuéntalos, cuéntalos. Dinos cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete más. ¿Contigo o sin ti? Conmigo, yo como estoy gordo, valgo por dos, pero... Contigo, ocho. Hay más gente que está entrando. Hay fila, hay en la puerta, hay en la fila para entrar también. Pues dile que pasen, que vamos a empezar. Es que Coldo les está cobrando, no sé. Pues mira, si hay ahí ocho, ocho, nueve, diez, once, doce... Yo voy a ver si les vendo un libro de los tuyos y sacamos dinero. Y os tomáis una caña. Bueno, bueno. Oye, esto, Alfredo, veo que ha ido Joaquín. Joaquín, a ver si nos vemos un día en Petit Comité. Joaquín, ¿qué te llaman? Esperad que se ponga él y lo veis. Upa. Es que oigo mal. Es que oigo mal. Hola, Joaquín. Mira al ordenador. Joaquín, mira al ordenador. Mira aquí. Mira aquí. Mira al ordenador. Ahí, ahí, ahí. Hola, doctor. Sí, pero no entiendo mucho. Es que le tenéis que hablar un poco más alto. Esto, ¿nos oyes, Joaquín? Sí, te oigo ahora, sí. Oye, no, le estaba diciendo a Alfredo que nos tenemos que ver un día en Petit Comité nosotros. Ah, con una cervecita. Exacto. Sí, 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 me apunto. Para tratar temas profundos. Para tratar temas profundos, sí. Es que ya va siendo la que invites algo. Oye, esto, yo invito a lo que sea. Yo invito a lo que haga falta. Yo, en el fondo, os debo una invitación. Si estuviéramos aquí, porque he invitado a otros grupos donde he estado los invitado. Porque yo he cumplido 90 este año. Estás hecho un chaval. Estás hecho un chaval. En este grupo no... Estás muy bien. Andaba Manuel presumiendo. A los que hoy estemos, contar con eso y a los que... Joaquín, Joaquín. Una de las cosas que no digo bien. Dime, dime. ¿Qué? ¿Te está hablando Mariano? Aquí te viene igual que ahí. Pero si miras al ordenador te vemos de frente. Si miras al ordenador te vemos de frente. Si miras al ordenador te vemos la cara y te vemos mover los labios. Fíjate, Joaquín. Estaba Manuel presumiendo de que habías llegado a 80. Y tú ya has llegado a 90. Mariano. Sí, buenas tardes. Y tú tienes 90. ¿No me oyes? Mariano dice que él presume de 80 y que tú tienes 90. Mira, os puedo contar una cosa. Y es que hasta hace 3 o 4 años yo tenía la edad que tenéis más o menos todos vosotros, que es unos 10 años menos que yo. Pero en estos tres últimos años... Para ir cogiendo para los 90. Oyéndote hablar no parece, ¿eh, Joaquín? Sobre todo en el oído. Bueno, pero que es cuestión de hablar más alto. Oye, estaba diciendo... Joaquín, estaba diciendo aquí a... Y ya termino y le doy paso a Carmelo. Mira, está Sergio. Tenemos uno más por aquí. Sergio. Acaba de llegar. Esto estaba diciendo que... Que yo voy a... Que esto yo lo dejo. En junio. Porque estamos siempre los mismos y nos estamos contando las mismas cosas. Y es que ahora ya los exoplanetas ya se sabe que hay por todas partes. Entonces, ahora, hasta que no se empiecen a analizar las atmósferas de lo que hay, pues poco se va a avanzar. Porque todos los días sale algún planeta nuevo, pero no aporta nada. Entonces, vamos a responder... Si alguien de los aquí presentes no se engancha, pues lo dejamos en junio. Y cuando haya cosas, pues volvemos a hablar sobre ello. Y lo que haré yo será dar alguna charla en las reuniones de los martes para mantener un poco sobre astrobiología, para mantener un poco este tema vivo. Pero ahí sí daré cosas que vosotros ya sabéis, pero que los de los martes no. Daré charlas muy genéricas, como yo que sé, yo que sé, formación de los sistemas planetarios, o la Tierra, como es la Tierra, planeta vivo, charlas que ya he dado, o evolución de la vida a la Tierra que le he dado contigo, Joaquín, le hemos dado entre los dos, y cosas de esas. Una cada mes o cada dos meses. Y así se mantiene un poco en la agrupación el tema de la astrobiología. Muy bien. Pues nada, si queréis, empezamos. Vale. Vamos a empezar. Empecemos, empezamos. Esto. Coldo. Dime. Oye, cuando termine la reunión, dime cuántos habéis estado ahí, para la estadística. Vale, vale. Como siempre. Como siempre. Vale. Y ahora, silenciar todos y... Y me quedo yo solo, hablando. Me escucháis todos bien, ¿no? Se me... Me se oye bien, ¿no? Sí, sí se te oye, Carmelo. Perfecto. Voy a compartir. Y los demás, por favor, apagamos todos el micro. Bueno, voy a compartir. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es, como veis, un tema que va a marcar lo que va a ser la investigación en esta década del tema de los exoplanetas, ¿no? Básicamente, digamos que esta década se va... Vamos a entrar, digamos, en la siguiente fase, que va a ser ya centrar o focalizar el tema de la investigación de exoplanetas en planetas, digamos, más parecidos a la Tierra y, sobre todo, analizar sus atmósferas para comprender, pues, o para ver cómo es la dinámica de esas atmósferas y ver cuáles de ellos pueden, los que están en zona habitable y tengan atmósferas con vapor de agua y determinados elementos, pues, pueden tener su... una capacidad de albergar vida, entre comillas, ¿no? Entonces, eso va a ser el desarrollo en esta... a lo largo de estos próximos años, ¿no? Y es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver aquí, un poco. Bueno, voy a ver... vamos a dar un... voy a hablar un poco... a dar una pequeña introducción para... recordando, básicamente, cosas acerca de las atmósferas, sin entrar en mucho detalle, de las atmósferas planetarias. Vamos a ver las técnicas de análisis centradas fundamentalmente en el tema de la atmósfera de esos planetas para ver luego cómo van a ir esos desarrollos futuros y luego ya nos centraremos en las misiones principalmente satelitales, ¿no? Es decir, los satélites que en los próximos años se van a poner en órbita y que tienen como objetivo fundamental, pues, el estudio de las atmósferas planetarias. Aquí vamos a ver, pues, un poco... uno que ya está funcionando, que es el James Webb, el telescopio que, en teoría, pues, es el sucesor del Hubble, que se puso en órbita, como sabéis, pues, a finales de 2021 y que en seis meses que lleva su funcionamiento, digamos, científico, pues, ha hecho contribuciones interesantes, ¿no? Luego vamos a ver ya los satélites que se están diseñando y que alguno ya está en fase de construcción próximos a su lanzamiento, como es, por ejemplo, un pequeño satélite, Pandora, que es un satélite de la NASA, que en teoría, pues, se está pensado que se lance para finales de 2024 y vamos a ver en qué consiste, qué lleva y cuáles son sus objetivos principales. Luego las misiones de la ESA, Ariel y Plato, que vamos a ver también, que Ariel muy centrado en el análisis de las atmósferas planetarias y Plato también para la caracterización de los planetas junto con sus estrellas que los albergan, ¿no? Y por último, pues, vamos a terminar con una misión de la NASA y la ESA, que es el telescopio Roman, que es un telescopio similar al Hubble y, bueno, mucho más, mucho más, digamos, preciso y que, pues, para final de esta década, en 2026, por ahí, pues, se pondrá en órbita, ¿no? Bueno, con respecto a las atmósferas planetarias, como introducción, pues, decir que, de momento, todo lo que conocemos, que es un conocimiento bastante extenso, se debe principalmente a lo que tenemos más cerca, ¿no? Es decir, a nuestro propio planeta y a la estrella que tenemos nuestro Sol, ¿no? Entonces, con respecto a esta experiencia directa que tenemos del sistema Sol-Tierra, pues, sabemos que las estrellas emiten un espectro de radiación, un espectro de luz que es un tipo de espectro muy, por ejemplo, el de nuestro Sol, es un espectro de tipo cuerpo negro para una temperatura superficial en torno a los 5200 grados, más o menos, ¿no? En el tope de la atmósfera, digamos, la radiación que llega, procedente del Sol, pues, tiene la distribución que vemos en color amarillo, ¿no? En la gráfica esta. La curva negra es la que corresponde al espectro de cuerpo negro, que es la que se ajusta, digamos, más o menos, con mayor o menos precisión, a esa distribución que vemos en amarillo, en el tope de la atmósfera, y sabemos que la atmósfera distorsiona esa radiación cuando llega a la superficie, de tal manera que se producen franjas de absorción por parte de los componentes de nuestra atmósfera, principalmente ozono, agua, anídrido carbónico, es decir, tenemos varias ventanas o varias franjas de absorción debido precisamente a esa composición de la atmósfera. Además, sabemos que por lo menos para nuestro planeta digamos la atmósfera se puede caracterizar con una, con ese espectro de digamos procedente de la radiación que refleja del Sol, o que transmite en este caso y que es lo que se conoce como firma espectral atmosférica. Todos los planetas que contienen una atmósfera pues su atmósfera está caracterizada digamos por esa firma espectral que digamos tiene huellas o rastros de los componentes químicos que se encuentran o que alberga dicha atmósfera. Aquí, por ejemplo, pues de nuestro planeta una sonda que se envió a finales de los años 90 que se envió para el estudio de Júpiter que es la sonda Galileo pues fue la que tomó digamos las curvas que se muestran aquí que muestro aquí a la derecha estas son las firmas espectrales de nuestro planeta se trata el objetivo es buscar estas firmas espectrales para los planetas extrasolares observados hasta el momento y haciendo especial foco en aquellos que son muy parecidos a la Tierra con relación a los planetas extrasolares pues en todas las charlas que hemos dado a lo largo de estos años pues ya sabemos que el primero se observó en 1995 que desde entonces a día de hoy pues hay más de 5.000 exoplanetas confirmados hay una gran diversidad en esos planetas en cuanto a tamaños masas órbitas sistemas estelares en los que se encuentran y por tanto ahora ahora que tenemos tanta diversidad de planetas y que los sensores empiezan a empezamos a ser capaces de detectar planetas ya del tamaño de la Tierra pues de lo que se trata es de centrarnos en el análisis de las características de sus atmósferas sobre todo la composición química la temperatura la densidad son parámetros fundamentales que ayudan a caracterizar y a conocer cómo es la dinámica de la atmósfera de ese planeta ya hemos visto en otras charlas cómo esa dinámica pues depende del perfil de temperatura de la densidad de esa composición química etcétera ¿cómo es posible abordar ese análisis de las atmósferas? bueno pues hay varias técnicas que hemos visto también a lo largo de estos años básicamente hay cuatro técnicas tres de ellas son las que las misiones que vamos a de las que vamos a hablar después pues digamos se van a centrar una de ellas es la espectroscopía de tránsito es decir cuando el planeta pasa delante atravesando la estrella por delante de ella pues si tiene una atmósfera esa atmósfera va a transformar o modificar la radiación que a nosotros nos llega procedente de esa estrella y por tanto si somos capaces de separar ese componente o esa variación que produce la atmósfera del planeta de la propia radiación emitida por la propia estrella pues podríamos conocer sus tener sus características ¿no? La otra técnica es cuando se produce lo que se llama el eclipse secundario o el tránsito secundario que es cuando el planeta pasa por detrás de la estrella ¿no? En ese momento justo antes de que el planeta pase por detrás digamos estaríamos con la capacidad de poder observar la radiación de la estrella reflejada por el propio planeta y por tanto alterada también por 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 su atmósfera y también se observaría en este caso la radiación emitida por el propio planeta ¿no? Que como ya hemos visto en otras charlas pues depende mucho de o está fuertemente ligada con la temperatura a la que se encuentra ese planeta ¿no? y su atmósfera otra de las técnicas interesantes si hay alguna misión muy focalizada en este tipo de técnica es la espectroscopía la espectroscopía directa del planeta para ello es necesario ocultar la estrella para poder observar la radiación procedente directamente del planeta esta es otra técnica y por último todas estas observaciones realizadas en diferentes fases del planeta en su órbita alrededor de la estrella pues permiten caracterizar esa serie temporal permite caracterizar sobre todo las variaciones estacionales que pueden producirse en la atmósfera pues igual que se producen en nuestro caso de las variaciones que hay entre el verano y el invierno pues eso es lo que se trataría de observar estas son las cuatro técnicas y vamos a ver un poco características que ya hemos visto de cada una de ellas por ejemplo en la espectroscopía de tránsito pues lo que se trata es de determinar la curva de luz es decir la variación que se produce en la luminosidad de la estrella cuando el planeta pasa por delante de ella provocando un pequeño eclipse es decir una pequeña variación del flujo de luz procedente de ella de la estrella cuando el planeta tiene una atmósfera esa curva de luz se ve modificada también bueno la diferencia entre o la relación entre ambas entre ambos casos lo que es el disco propiamente sólido planetario de la componente atmosférica pues se puede demostrar que está es proporcional al cuadrado de la relación entre los tamaños los radios del planeta y de la propia estrella eso es lo que se llama la profundidad de la extinción pues esa profundidad de extinción es lo que se representa en la espectroscopía de tránsito es decir esa profundidad de extinción es un parámetro que varía con la longitud de onda y de lo que se trata es de observar cómo varía esa profundidad de extinción en función de la longitud de onda así podemos obtener por ejemplo dos parámetros interesantes por un lado tenemos un valor medio de esa extinción que es básicamente producida por el disco planetario que oculta la la luz de la estrella procedente de la estrella y sobre esa extinción media se encuentra una extinción una curva suplementaria que es ya la información o que contiene la información de los gases que componen la propia atmósfera como vemos aquí pues con unos picos vale que denotan o delatan mejor dicho las diferentes moléculas que pueden contener esa atmósfera de ese planeta aquí vemos por ejemplo pues picos que revelan una composición de vapor de agua o de dióxido de carbono o componentes de sodio de potasio etcétera esto es de lo que se trata de obtener de esa curva de luz inicial que veíamos en la espectroscopía de tránsito así por ejemplo hay unas el telescopio espacial Hubble pues hizo un estudio una un exoplaneta el HD 209 458b que de ese estudio permitió determinar un pico a una longitud de onda de 1,4 micrómetros que es debido al vapor de agua sabemos que es debido al vapor de agua porque nuestra propia atmósfera tiene también o presenta ese tipo de pico debido precisamente a esa composición aquí es interesante decir bueno los datos digamos experimentales observados por el telescopio son los puntos negros reflejados aquí los cuadraditos son también debidos a otros a otros telescopios pero las curvas en azul o rojo principalmente son resultados de modelos de simulaciones de una atmósfera con una composición determinada entonces lo que se estudia es cómo esos modelos se ajustan con la mejor curva de ajuste de los datos experimentales básicamente así podemos determinar pues la composición química de esos planetas en cuanto al tránsito secundario es interesante ver que cuando el planeta empieza justo antes de penetrar por detrás de pasar por detrás de la estrella pues sufre un pequeño pico la curva de luz precisamente porque se observan superpuestas la luz de la estrella más la luz procedente del planeta cuando el planeta se oculta detrás de la estrella pues desaparece la componente del planeta y sólo se observa la luz procedente de la estrella y cuando vuelve a aparecer de nuevo pues vuelve otra vez a aparecer la componente de luz de la estrella más luz del planeta esto por ejemplo es algo que se ha observado en algunas de las misiones que llevan funcionando desde hace algunos años por ejemplo la misión Corot que fue un satélite que se puso en órbita para estudiar precisamente exoplanetas pues como veis la curva de un exoplaneta determinado se se ajusta o permite ver esa esa componente que veíamos en la que la estrella y la luz procedente del planeta pues se superpone aquí por ejemplo pues los ajustes o los estudios realizados con el telescopio Hubble y un telescopio de infrarrojos que se puso en órbita hace años llamado Spitzer pues estudiando un exoplaneta el HD 1897333b pues permitió determinar unas componentes de su atmósfera sobre todo de metano amoníaco y otros ¿no? también además fijaros el estudio la fotometría en infrarrojo de por ejemplo del telescopio que os he dicho antes Spitzer pues permite sobre todo estudiar la componente de temperatura o caracterizar la temperatura del planeta ¿no? y de esa temperatura depende mucho el perfil de la atmósfera y entonces pues por ejemplo con el telescopio Spitzer el análisis de ese mismo planeta que veíamos antes pues permitió por ejemplo determinar la temperatura en la fase diurna y en la fase nocturna del planeta ¿no? y ver la diferencia de temperatura entre uno y otro y observar también una banda de absorción de agua provocada a 6 micrómetros ¿no? en el infrarrojo medio como veis pues estos estudios realizados con los telescopios y con los sensores que se han ido desarrollando y poniendo en órbita como digamos un poco como experimento ¿no? para ver y para aprender pues ha permitido definir ya claramente las características que deben tener las misiones futuras las que se están desarrollando en estos años y que como hemos visto antes pues a lo largo de esta década de 2020 pues se van a ir poniendo en órbita ¿no? por ejemplo aquí como vemos en esta línea temporal pues desde el primer telescopio Hubble que se puso en órbita en los años 90 pues se han sucedido una serie de misiones orientadas no solo el telescopio Hubble evidentemente no se pensó para el estudio de exoplanetas porque se puso en órbita antes de que se descubrieran ¿no? los exoplanetas pero sí que su uso ha permitido ir desarrollando las misiones desde entonces ¿no? por ejemplo Spitzer con un sensor de infrarrojo que ha permitido analizar en detalle la estructura de los exoplanetas en ese rango de longitudes de onda ¿no? de infrarrojos cercano medio y térmicos luego las misiones Corot Kepler Gaia que han permitido digamos descubrir nuevos exoplanetas y ver cada vez con mejor detalle y ser capaces de discriminar planetas del tamaño de la Tierra ¿no? luego pues las misiones Keops TES son misiones que se fueron desarrollando exclusivamente para el estudio de exoplanetas ¿no? y bueno las que vamos a ver nosotros ahora pues comienzan con el telescopio James Webb y vamos a ver pues cuáles son las otras misiones que a lo largo de estos años de la década de esta década pues se van a ir poniendo en órbita empezamos con nuestra gran estrella que todos pues habréis leído un montón de datos de información de sus imágenes espectaculares ¿no? de las pues de determinadas zonas de nuestra galaxia de galaxias lejanas etcétera el telescopio espacial James Webb pues se pensó se diseñó como sucesor del sobre todo del Hubble y el Spitzer por eso lleva sensores que van embarcados tanto en el que observan tanto en el visible como en el infrarrojo fue puesto en órbita en diciembre de 2021 desde desde diciembre de 2021 hasta más o menos julio del 2022 pues fue la ubicación el traslado a su punto de ubicación final que vamos a ver ahora los ajustes de de los espejos la calibración de los sensores etcétera y a partir de julio del 2022 es cuando empezó realmente la misión científica del telescopio espacial y en estos seis meses pues vamos a ver qué es lo que ha podido hacer en relación con el tema de que nos ocupa de los exoplanetas bueno el James Webb tiene un espejo primario de 6,5 metros veis aquí en esta figura comparado con el espejo primario del Hubble que es de 2,4 metros la diferencia muy importante es que el espejo del James Webb está segmentado en pequeñas porciones como veis hexagonales el espejo primario del Hubble es de una sola pieza no hay más y el James Webb va embarcado con cuatro instrumentos científicos que le permiten pues analizar en un rango de longitudes de onda que van de los 0,6 micrómetros en el visible hasta los 28 micrómetros en el infrarrojo térmico vale sus objetivos científicos son muchos no es un telescopio exclusivamente para observar exoplanetas sino para observar el universo en su conjunto pero entre sus objetivos está la caracterización de exoplanetas y el estudio de los sistemas planetarios es un telescopio que se no está a diferencia del Hubble no está orbitando la Tierra el Hubble está en una órbita o una órbita baja a 570 kilómetros de altura perdón el Hubble está a una órbita de 570 kilómetros el James Webb se ubica en un punto que es el punto de la Grange 2 que está situado a 1,5 millones de kilos pregúntenos no te preocupes aquí no lo veo en la salita Coldo por favor no habléis en cerrar el micrófono que no oímos aquí a Carmelo es una caperuza pero es una caperuza de USB por favor decirle a Coldo que no hable delante del micrófono que no oímos a Carmelo entonces bueno bueno como os decía el telescopio Webb está ubicado a 1,5 millones de kilómetros punto Lagrange 2 que se caracteriza porque la Tierra está situada precisamente siempre entre el Sol y el telescopio vale bueno el comienzo de las operaciones científicas como os decía fue a partir de julio de 2022 una vez que se completaron los ajustes de alineamiento de cada uno de los segmentos del espejo primario y las calibraciones de los sensores y a partir de ahí pues es ha empezado a producir pues las imágenes que todos hemos visto en la prensa y los datos que os voy a mostrar ahora con respecto al propio telescopio a su funcionamiento deciros que la orientación digamos tiene dos caras orientadas una de ellas hacia el Sol que es la cara más caliente que está más o menos aproximadamente a unos 85 grados centígrados y donde se sitúan por tanto los paneles solares la antena de comunicación los los el equipamiento de dirección y control del propio telescopio y la cara el lado de observación que es la cara más fría que trabaja a unos 55 Kelvin aproximadamente es decir a unos menos 233 grados centígrados y ahí pues se sitúan el espejo primario y el secundario propios del telescopio los instrumentos científicos y separadas ambas caras están pues unas pantallas solares que separan una una cara de otra esa es más o menos la la estructura de cómo está en los instrumentos científicos que os decía cuatro instrumentos un espectrógrafo de infrarrojo cercano NIR-SPEC un instrumento de infrarrojo medio ambos participados por la ESA y por tanto España ha contribuido en su desarrollo y en su construcción cada uno dedicado pues a medir y a observar determinados objetos y determinados parámetros y luego pues tiene una cámara de infrarrojo cercano y un espectrógrafo también de infrarrojo cercano que el primero la cámara desarrollada por la NASA íntegramente y el segundo desarrollado por la Agencia Espacial de Canadá el telescopio James Webb es un telescopio digamos construido operado por conjuntamente por la NASA la ESA y la Agencia Espacial Canadiense con relación a las atmósferas planetarias James Webb en estos seis meses ha podido realizar unas contribuciones muy interesantes por ejemplo se ha centrado sobre todo en el estudio de un exoplaneta el WAFS 39b que es un planeta del tamaño de Saturno muy que orbita muy cerca de su estrella por eso es se dice que es de tipo Saturno caliente y que está situada pues a unos 700 años luz aproximadamente entonces con el Hubble y el Spitzer pues ya se encontró vapor de agua alrededor de 1,4 micrómetros en esta curva que os había mostrado ya antes pues bien el telescopio James Webb ha estudiado también este exoplaneta como veis la cantidad de datos es mucho más amplia se observó entre los 0,6 micrómetros y más allá de los 5 micrómetros es decir entre el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio y como veis en esta gráfica de una de las publicaciones de las 5 publicaciones fijaros en estos 6 meses del James Webb ha hecho ha sacado 6 publicaciones científicas relacionadas con este exoplaneta en concreto con su atmosferano y aquí pues se observan ha podido determinar picos por ejemplo de debidos a dióxido de carbono a dióxido de azufre ha podido incluso observar los picos de la composición de sodio y potasio en la atmósfera incluso la la composición o la distribución digamos de nubes dentro de su propia atmósfera es decir no es un planeta digamos con una capa nubosa que cumple todo el planeta sino que hay nubes dispersas a lo largo del planeta eso es uno de los datos también destacados bueno esta es otra de las gráficas sacadas de otra de las publicaciones donde se ve claramente los picos debidos precisamente al dióxido de azufre y al dióxido de carbono y que digamos estos datos son muy esperanzadores para el análisis de otros tipos de planetas y seguro en los próximos años vamos a ver cosas más interesantes relacionadas con exoplanetas diversos bien y en cuanto a las misiones futuras que ya están preparándose pues vamos a hablar un poco de ellas para que veáis como todo lo que se ha aprendido de estos satélites de estos telescopios de estos sensores que observan en el infrarrojo y en el visible pues permiten diseñar o están permitiendo el desarrollo de estas misiones que van a ver la luz en los próximos años una de ellas es esta misión la Pandora Smallsat es una misión de la NASA fue seleccionada precisamente como parte del programa de pioneros en astrofísica de la NASA y está ya desarrollándose el satélite fijaros este es un satélite que va a orbitar un telescopio que va a orbitar alrededor de la Tierra en una órbita heliosíncrona que se llama casi polar alrededor de la Tierra fijaros va a tener el telescopio siempre orientado en dirección contraria al Sol por tanto tiene un campo de visión muy concreto y además hay un rango de exclusión digamos que debido a la atmósfera terrestre pues hace que no se pueda observar en él y dentro de ese campo de visión va a poder observar los exoplanetas visibles que tenga a su disposición el objetivo de esta misión es pues desentrañar como veis las señales de estrellas y planetas en espectros de transmisión es decir cuando el exoplaneta está atravesando el disco de su estrella y va a observar simultáneamente en canales del visible y del infrarrojo cercano va a recopilar observaciones fotométricas dentro de ese rango de espectro y identificará sobre todo los exoplanetas con atmósfera que estén dominadas por agua principalmente ¿no? Bien y sobre todo si los exoplanetas están cubiertos por nubes neblinas o están completamente cubiertos por una capa de nubes el satélite llevará un telescopio con un espejo como veis no es muy grande 0,34 metros es pequeñito por eso es una misión small sat la idea es que con esta misión se aprenda un poco más sobre la detección y la observación de los planetas en esas condiciones de tránsito primario como veis ahora mismo se está en la fase ya de construcción se tiene pensado que se ponga en órbita a finales de 2024 aproximadamente para el año que viene y sobre todo su operación científica va a durar poco más de un año no se espera que dure más la misión completa desde que se formalizó inicialmente hasta que se ponga en órbita o termine su operación científica hasta el cierre de su operación científica a finales de 2025 o 2026 pues la idea es que sea una misión de corto tiempo ¿no? de cinco años bien la siguiente misión es una misión de la agencia espacial europea la misión ARIEL ARIEL es el acrónimo como veis de Atmosféric Remus Sensing Infrared Texoplanet Large Survey esta como veis en el nombre es una misión con un objetivo específico de análisis de las atmósferas planetarias es una misión que fue seleccionada en 2018 por el programa que se llama Cosmic Vision que es un programa de la agencia espacial europea para digamos seleccionar las futuras misiones orientadas al análisis al estudio de exoplanetas ¿no? y la cuarta y la cuarta misión es esta misión ARIEL está dedicada como os decía a caracterizar la composición química y la estructura térmica de los exoplanetas sobre todo muy interesante vincular esos parámetros con el entorno de la estrella alrededor de la cual circulan los planetas operará también al igual que James Webb en ese punto de Lagrange L2 situado a 1,5 millones de kilómetros y su misión científica inicialmente pues tendrá una duración de unos cuatro años su lanzamiento está previsto para final para 2029 normalmente suelen retrasarse un poco estas misiones espaciales y el lanzamiento estará entre 2029 y 2030 como veis incluye un telescopio de 1,1 metros la idea es obtener imágenes en el espectro visible y el infrarrojo cercano entre 1,95 micrómetros y 7,8 micrómetros el telescopio pues trabajará pues a la temperatura pues como el James Webb a unos 55 Kelvin a unos menos 233 grados centígrados aproximadamente y aquí os pongo una curva de un espectro de simulado comparado con comparando los datos que va a poder obtener este satélite Ariel con los que puede obtener Hubble o Spitzer ¿no? como veis pues el Hubble opera en un rango limitado de longitudes de onda entre 1 y 2 micrómetros el Spitzer en torno a los 3-5 micrómetros pero el telescopio este Ariel que va desde 1 micrómetro hasta los 7,8 pues podrá tomar datos con mucha mayor precisión para generar esas curvas esos espectros de caracterización de las atmósferas y poder analizar su composición la siguiente misión es otra misión de la ESA la misión PLATO que es un acrónimo de Planetary Transit and Oscillation of Stars esta es también una misión seleccionada dentro del programa de la ESA de Cosmic Vision esta fue seleccionada antes que la anterior Ariel fue seleccionada en 2018 esta fue seleccionada en 2014 y por tanto digamos lleva más avanzado su progreso la idea es que el lanzamiento está previsto para finales de 2026 entre 2026 y 2027 será también es un una misión que orbitará alrededor de ese punto de la Grange L2 a 1,5 millones de kilómetros y el objetivo de esta misión fijaros y esto es lo interesante es que se va a centrar especialmente en planetas similares a la Tierra que se encuentren en la zona habitable alrededor de estrellas que sean similares al Sol donde el agua pueda existir en estado líquido ese va a ser el objetivo principal de esta misión Platon como veis el diseño pues está formado o está integrado por una matriz de 26 cámaras distribuidas como veis en una matriz de 6 por 4 más 2 extras digamos y que son telescopios individuales telescopios que de un diámetro de 120 milímetros aproximadamente y cada uno de esos telescopios va a llevar 4 CCDs en su plano focal de 4510 por 4510 píxeles ¿vale? Los objetivos de la misión básicamente descubrir y caracterizar sistemas planetarios con una precisión como veis en el radio del planeta por ejemplo de hasta el 3% de para la edad estelar hasta el 10% y para la masa del planeta también precisiones del 10% digamos estos son los requisitos con los que se ha hecho el diseño de cada uno de esos telescopios que os he mostrado antes Otra de sus objetivos es caracterizar planetas del tamaño de la Tierra como os decía que se encuentren en su zona habitable descubrir y caracterizar todos los sistemas para estudiar sus estructuras típicas en a través de otros de otros de otros telescopios sobre todo fijaros estas misiones digamos se piensan para que trabajen de forma en sinergia con telescopios como el James Webb por ejemplo o con otras misiones como Ariel es decir que todas estas misiones trabajen en cooperación por así decir conjuntamente y finalmente la otra de las misiones ya finales para supuesta en órbita finales de esta década que será pues a finales de 2026 también principio de 2027 es el telescopio Nancy Gris Roman este telescopio espacial lleva el nombre de una señora esta señora Nancy Gris Gris Roman es una astrofísica de la NASA que digamos trabajó en el diseño del telescopio Hubble en su honor pues se ha rebautizado este proyecto esta misión con su nombre esta astrofísica murió en 2018 hace relativamente poco su proyecto como veis la misión fue aprobada para su desarrollo en febrero de 2016 hace también relativamente poquito los el proyecto inicial pues incorpora un telescopio de 2,4 metros de ancho que se está fabricando ahora tenéis aquí os he puesto una pequeña foto y va a llevar dos instrumentos científicos que va a ser una cámara multibanda de infrarrojo cercano de 288 megapíxeles que es 100 veces mayor que la que lleva el Hubble y va a llevar y esto es otro aspecto interesante un instrumento que va a permitir la detección y el análisis directo de exoplanetas gracias a un coronógrafo cuya misión será ocultar la estrella para visualizar exclusivamente el exoplaneta en cuestión y poder discriminar así o poder analizar en el infrarrojo térmico y en el infrarrojo cercano pues las características de la atmósfera del planeta es decir va a poder observar tanto la radiación emitida por el propio planeta como la radiación estelar reflejada por el planeta y por tanto modificada con la atmósfera de dicho planeta esta es la idea su objetivo como os decía pues va a ser completar el censo de exoplanetas es decir buscar nuevos exoplanetas fijaros con unos sensores que vas a tener una precisión en la que va a ser capaz de ver observar masas de sólo unas pocas veces más tamaño que la luna a través de una técnica de microlentes gravitacionales que son técnicas que hemos visto en alguna de las charlas a lo largo de estos años y el digamos el instrumento estrella de esta misión pues es ese coronógrafo que permita obtener imágenes directas de los exoplanetas y obtener un espectro como el que tenemos aquí simulado este es un espectro simulado por ejemplo de un planeta similar a la Tierra observado entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano por un coronógrafo espacial del tipo que va a llevar embarcado este telescopio como veis este espectro simulado pues permite caracterizar lo que habíamos llamado al principio las firmas espectrales esto sí que son firmas espectrales atmosféricas de los exoplanetas que observe y a partir de estas firmas espectrales se podrá determinar con bastante precisión su composición química la idea de la atmósfera vamos la idea es que a partir de el conocimiento que se pueda tener de esa composición química y de parámetros como la temperatura de la atmósfera pues se puedan aventurar dinámicas de cómo se produce química en la atmósfera para producir determinados elementos determinados componentes de ozono por ejemplo etcétera esa es un poco la idea de estas misiones y hasta aquí pues es un poco lo que nos espera en los próximos ocho años nueve años ¿no? como veis es muy interesante el James Webb nos va a dar en este año 2023 esperemos estaremos atentos a todas las publicaciones que puedan hacer sobre atmósferas planetarias que serán muy interesantes y las futuras misiones pues en cuanto empiecen a operar como veis pues a final de esta década en teoría podríamos tener la capacidad de caracterizar las atmósferas de planetas similares a la Tierra que están pues a años luz de de nosotros ¿no? esa es un poco la idea y bueno espero que os haya sido de interés y ahora pues comentamos preguntas y charlamos un rato en este tiempo que nos queda hasta que hasta que nos vayamos ¿no? yo me callo por ahora y escucho vuestras vuestras preguntas y vuestros comentarios carmelo muy bien como como siempre tu charla está muy interesante pero vamos nos lleva nos lleva efectivamente yo creo que para fin de año podías darnos una charla a ver lo que ha sacado James Webb y luego hay que esperar a mediados de la década y de ahí para adelante claro he visto que que lo que se ha analizado hasta ahora bueno ya lo había visto e incluso algo habíamos comentado pues son planetas desde tipo Saturno a tipo Júpiter que están orbitando a la estrella más cerca que Mercurio del Sol exactamente son planetas que son atmósferas que están a mil y pico grados o novecientos grados mil y pico grados y que no tienen nada que ver con lo que queremos con lo que queremos observar en una ocasión yo estuve en una charla en el planetario donde habló del James Webb una persona de la de la ESA un español que trabaja en la ESA y que trabaja en este proyecto y yo le hice la pregunta de si podría ese el James Webb podría analizar atmósferas de planetas como la Tierra orbitando estrellas como el Sol y a la distancia que está y me ha dicho que no o sea lo descartó totalmente claro es decir que con los medios actualmente disponibles incluido el James Webb pues no se puede analizar lo que queremos ahora ahora sí está bien que se hagan estas cosas porque bueno se van entrenando y ya vamos viendo ya vamos viendo algo pero efectivamente van a ser los las misiones especializadas como las que tú nos has comentado las que nos van a dar el siguiente paso que es analizar atmósferas de planetas como la Tierra en órbitas a estrellas como el Sol pero bueno que la charla ha estado muy bien muy bien y bueno en el grupo de astrobiologías tenemos expectantes a partir de 2025 o por ahí si alguien no se ocupa antes de ver qué avances y qué cosas hay bueno y nada que me alegro mucho de haber participado aquí como escucha en esta charla y el resto de compañeros pues no sé supongo que tendrán preguntas que hacerte muy bien Armelo soy Mariano una pregunta que a lo mejor es errónea por mi parte pero es algo que me queda creo que en una ocasión leí que se podía llegar incluso a detectar la composición superficial del exoplaneta en función de los datos y las características que se podía obtener en una de estas firmas ¿es así posible o es solamente la composición atmosférica? No es correcto se podría que pasa que para esa digamos es complicado porque obtener o sea la información que se obtiene de la de la superficie es la radiación que refleja la radiación solar o la radiación estelar que es reflejada por el propio por la propia superficie del planeta entonces en función de de lo que haya sobre la superficie a ver en la tierra por ejemplo pues la vegetación digamos de la superficie terrestre es la que modifica principalmente esa radiación procedente de la de la superficie de hecho los satélites de observación de la tierra se basan precisamente o aprovechan eso para poder observar y analizar la la superficie esa la esa 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 misma esa misma ese mismo tipo de radiación o esa misma estructura también se encontraría en la luz procedente de los exoplanetas entonces en la medida en que seamos capaces de separar o discriminar esa componente de la propia mente atmosférica pues podremos determinar las características de la superficie de la superficie exactamente pero yo creo que eso eso va a ser para las próximas décadas porque me parece que en esta en esta en estas misiones no se va a tener la resolución suficiente para discriminar esa 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 yo imagino porque esa 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 componente al fin y al cabo va a estar basada en lo que es la radiación infrarroja que devuelve el planeta o visible también o visible lo que quiere decir que va a ser una frecuencia muy distinta a la que va a reinar infrarroja sobre todo como dice Mariano infrarroja Luis del telescopio Roman también leí que era un telescopio secreto del ejército americano bueno ya no es tan secreto ya hay bastante información y lo que era el espejo que efectivamente era por decir sí el último espejo que se construía de forma única sin ser segmentado tenía una capacidad también de no sé cuántas veces más que el propio Javes es decir que sí sí tiene una capacidad de observación tremenda sí 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 ahí efectivamente goldo buenas buenas pregunta algo anda que te estamos oyendo conversar de otras cosas yo yo por favor no era yo que le quería hacer una pregunta dentro de mi ignorancia oye los espectros que se pueden ver son de absorción y de emisión cómo se distinguen cómo se distinguen bueno dependiendo de si hay más luz que se añade a la propia estelar o hay menos ¿sabes? quiero decir que como fondo conocemos cómo es el espectro de la estrella que la luz que emite la estrella propiamente dicha ¿no? entonces los picos que se añaden que se suman digamos a ese espectro corresponderían a la emisión propia del planeta ¿no? ¿a la absorción o la emisión? a la emisión a la emisión porque es es una cantidad es un flujo de radiación producido de más pero una cosa es la la emisión es propia del planeta ¿no? y la absorción es del tanto el atravesar la atmósfera como el reflejar la luz claro eso es y principalmente la radiación emitida por el planeta principalmente está en el infrarrojo claro porque es principalmente debido a la temperatura del planeta fundamentalmente luego por eso están los distintos tipos de observación de los espectros ¿no? es decir el espectro de transmisión que se observa cuando el planeta pasa delante de la estrella permite discriminar o conocer un poco en detalle como es la absorción por parte de las componentes de la atmósfera ¿no? los componentes de la atmósfera mientras que cuando se observa el planeta fuera de la fase de transición pues es fundamentalmente radiación emitida por el planeta tanto tanto la la estelar reflejada que hablábamos antes con Mariano como la térmica emitida por el propio planeta eso es y la otra pregunta que yo tenía es basándonos en la tierra por ejemplo en un sistema como el nuestro habitable hay patrones que se estén buscando en toda la historia de la tierra claro no la actual sino que se hace lo mejor de no sé cuántos hay diferentes patrones ¿no? cuando la edad de la tierra era no sé cuál o no sé cuál que la composición era diferente claro hay algunos patrones que se estén buscando bueno a ver ahí hay mucho que tiene mucho que decir lo que son los modelos atmosféricos ¿vale? es decir todo lo que conocemos de nuestra tierra pues ha permitido para los climatólogos meteorólogos definir modelos de atmósfera que tienen y y y analizar las variaciones de su comportamiento ¿no? bueno pues esos modelos de atmósfera terrestres nos ayudan también a hacer modelos para tanto para la tierra con otra composición atmosférica ¿vale? pero ahí no tenemos datos ¿vale? no podemos observar cómo era la tierra hace cuatro mil cuatro mil millones de años ¿no? atrás pero podemos hace dos mil quinientos millones que hay oxígeno claro y había vida claro exactamente entonces la única opción es modificar hacer esos esas simulaciones ¿no? modelos atmosféricos pero esos modelos son los que se utilizan también para simular la una composición y una estructura atmosférica en un planeta y son las curvas que aparecen ¿no? en las gráficas que habéis visto en la presentación pues esas son las las gráficas las curvas continuas que se observan son precisamente curvas obtenidas con modelos atmosféricos y a partir de esas de esos modelos se ve cómo concuerdan esos modelos con la curva que mejor ajusta los datos experimentales perdona perdona un momentillo la búsqueda clásica porque lo que se busca es vida entonces lo clásico es buscar oxígeno y metano que es lo que había en la tierra antes de que surgiese la antes de que surgiese el oxígeno o sea antes de que hubiese la vida compleja y todo eso entonces si se encontrase eso pues sería porque se destruyen mutuamente entonces tiene que estar alguien que lo produzca y eso es son los seres vivos tanto el metano como el oxígeno en general entonces eso sería una buena cosa vale y como terminación de esto el ejemplo que has puesto del James Webb que había hecho un análisis mucho más complejo de un exoplaneta tipo Saturno cuál es su interpretación es decir porque hemos visto que sí que se ha hecho de tal pero hay alguna interpretación de que tuviera potasio o no sé qué sí esa es la interpretación es decir ese mismo exoplaneta observado con el Hubble y con el Spitzer se limita a un rango determinado de longitudes de onda entonces permite caracterizar unos componentes pero fuera de ese rango como el James Webb tiene un rango mucho más amplio pues puede caracterizar otro tipo de elementos por ejemplo con el Hubble pues se puede ver el pico de vapor de agua a una longitud de onda determinada pero con el James Webb se ha podido ver el pico del anídrido carbónico de la atmósfera a otra longitud de onda determinada vale pero entonces o del dióxido de azufre claro pero viendo eso se puede decir algo de ese planeta algo con más bueno por lo pronto ya tenemos una composición más precisa de esa atmósfera vale lo cual significa que se pueden mejorar o ajustar los modelos que se pueden hacer sobre esa atmósfera de ese planeta la dinámica va a depender mucho de cómo sea ese modelo vale de cómo son esas componentes y cómo es el perfil de temperaturas de la atmósfera te das cuenta decir yo decía por si hay alguna forma de decir pues mira ese planeta es inhabitable o ha sido inhabitable inhabitable total yo que sé es total porque se puede decir digo lo que se pueda decir he dicho un ejemplo si no es como tú imagina es como como Júpiter puesto al ladito del Sol más cerca que Mercurio mil y pico grados centígrados o sea de habitable nada no si había vapor de agua pues no sé si eso hay vapor de agua si hay agua Carmelo lo que yo me imagino que puede pasar y como está diciendo Alfredo es que al analizar la curva tú ves que por decir un ejemplo una tontada a tres micrones aparece una no sé un punto que corresponde a vapor de agua entonces tú puedes decir bueno a qué temperatura estamos para que pueda haber vapor de agua y además se pueda obtener su espectroscopía con esta altura y con este ancho claro y de ahí puedes sacar mejor a qué temperatura está ese vapor de agua por ejemplo dentro de la atmósfera pues puedes saber que hay vapor de agua también a esa temperatura a esa temperatura exactamente y a partir de ahí en función de eso de la cercanía o lejanía y de la radiación que esté recibiendo el exoplaneta y la cantidad de radiación puedes pensarte un poco bueno pues qué está ocurriendo para que a esa atmósfera tenga vapor de agua a esa temperatura claro de acuerdo con eso pues cómo se moverá ese vapor si sube si baja si exactamente donde yo creo que es lo más que se puede sacar creo yo exactamente es establecer cómo es esa dinámica atmosférica para ese planeta yo ya me callo gracias pero eso van a ser las misiones futuras las que es decir las misiones que empiecen a analizar planetas del tamaño de la tierra en órbita alrededor de estrellas similares al sol y en zona habitable analizar la composición química de la atmósfera que permita establecer una un modelo atmosférico de ese planeta y conocer su temperatura mediante las medidas en infrarrojo térmico infrarrojo medio pues permitirán establecer el perfil de temperatura de esa atmósfera y poder ya ahí sí analizar pues si es probable o no es probable que ese planeta pueda albergar vida mira si se detecta un planeta que tiene un un 78% de nitrógeno un 21% de oxígeno y un 1% de argón tiene vida fijo seguro sí 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 o por lo menos o por lo menos es un planeta habitable no lo digo yo lo dice un científico se lo ha oído un científico de este tipo en relación con esta con esta pregunta dice si tiene la misma atmósfera que la tierra es igual que la tierra tiene vida claro sí sí es un gemelo ¿no? se llama ahora puede no tener oxígeno y tener vida como ha habido en la tierra durante muchísimo tiempo las bacterias y las arqueas pues las arqueas se mueren con el oxígeno y las bacterias pues viven fíjate toda la vida que ha habido sin oxígeno en la tierra oye Carmelo una pregunta sí se me oye ¿no? sí sí perfectamente bueno me ha parecido muy interesante los proyectos que hay en curso lo que sí me preocupa es o por desconocimiento es cómo se gestiona los tiempos del web hay un organismo que gestiona las prioridades de uso porque supongo que el telescopio web este tendrá una duración de vida estimada no sé en cuántos años lo han pensado hacer bueno ¿qué organismo gestiona los tiempos? porque puede haber mucho friki que se dedica con dinero a utilizarlo con poco uso porque analizar atmósferas en planetas que están bloqueados o que están a temperaturas fuera de extremas pues sí será unos ensayos doctorales fantásticos pero se salen un poco en mi humilde opinión de la línea maestra a la que entiendo que el día de 15 el James Webb como nos ha dicho Carmelo pertenece forma parte de la ESA la Agencia Espacial Canadiense y de la NASA entonces se distribuirán los tiempos habrá proyectos habrá muchos proyectos científicos que quieren intervenir ahí y supongo que lo harán en función lo harán en función en tiempo supongo que proporcionales a la pasta que haya puesto cada agencia la NASA la ESA y tal y esto está dedicado fundamentalmente al espacio profundo o sea estos se van a dedicar muchísimo tiempo a la búsqueda de galaxias y cosas de este tipo y el origen del universo y todo eso o sea que es de lo que más ha hecho y eso han puesto una coletilla en el proyecto han puesto una coletilla al final también se dedicará a la búsqueda de vida en exoplanetas porque es algo que le exige el congreso americano que todos los proyectos vayan lleven una componente de búsqueda de vida si no no se lo aprueban claro eso es entonces tienen que hacer algo para los exoplanetas pero a lo mejor es un 1% y además solo en las capacidades de este pero vamos lo fundamental es el cielo profundo la cosmología digamos de alguna manera Luis yo por lo que he oído hablar de los telescopios terrestres me imagino que los espaciales se da por el estilo siempre hay un comité donde todo el mundo se dirige a él solicitando tiempos de uso del telescopio y tú dices donde quiere que mire el telescopio y ellos te dan un tiempo y un tiempo a lo mejor son dos minutos pero a lo mejor no son 10 horas ni 3 días depende en cada caso entonces ellos ya tienen hecha una programación de cómo va a ir funcionando el aparato minuto a minuto durante todo el día porque además estos aparatos funcionan 24 horas ellos están mirando continuamente y lo están cambiando en función de la lista vamos a llamarle la petición de los observatorios distintos de los organismos que han pedido tiempo de observación y en función de eso tú tienes que calcular primero cuánto quieres o cuánto vas a necesitar de eso entonces tú tienes que dirigirte al organismo que sea pidiendo tiempo de observación y de acuerdo con los instrumentos que hay que hay instrumentos y que ellos te van a mandar un chorro de datos en la forma que sea tú lo tienes que interpretar y tienes que trabajar con ellos que te parece poco necesitas que tienes que pedir más información en manos todo lo que se ha hecho hasta ahora con el web es prácticamente de la NASA y hay algo de una científica he visto que hay algo de una científica italiana también por ahí pero por ejemplo con lo que dice Mariano tú imagínate una imagen por ejemplo van a observar por ejemplo Plutón pues a Plutón a lo mejor le dedican un minuto porque lo cogen ahí y ya está pero por ejemplo una imagen de cielo profundo para ver como galaxias que están prácticamente se han producido pues 300 millones de años solamente después del Big One a lo mejor están observando ahí una zona pues durante días y van apilando van apilando información entonces y además como se mueve el satélite se mueve tú tienes que estar en función de las vueltas que va dando porque no te da tiempo a lo mejor en una vuelta a obtener toda la información que quieras o estás un rato tienes que esperar que de la vuelta se ponga otra vez para enfocarlo de la vuelta se ponga otra vez para enfocarlo y eso es como el Hubble una foto del Hubble a lo mejor dura un porrón de vueltas porque cada vuelta nada más que puede estar un ratito enfocado contra contra el objeto que está fotografiando o está obteniendo datos eso es un trabajo el Hubble se orienta se orienta hacia una determinada posición y tiene el punto alrededor de la grange y ese sí si está alrededor del punto de la grange no hay problema y además es que es donde está claro es donde está uno terrestre sí solo puede mirar eso le pasa al Hubble pero el webs funciona en un punto de la grange muy relativo porque el diámetro de giro del círculo donde se mueve webs es casi del tamaño del diámetro del sol es una barbaridad se tiene que mover entre otras cosas porque tiene que moverse para que sea estable y por otro lado para que le dé el sol o sea si está en la línea de la tierra la tierra lo tapa y no le llega energía o sea tiene que estar fuera del cono que tapa la tierra está muy por fuera la tierra es un puntito y el círculo con el que se mueve el webs es grande como el sol y con los paneles mirando para el sol para que le dé el sol claro los paneles solares eso es eso es pues Carmelo muchas gracias ha estado estupendo la charla oye esto ya Goldo Mande ¿cuántos? aquí cuatro pero no eran siete antes me temo que te han engañado cuatro muy gordos alguno bastante vale vale pues diez nueve y cuatro trece venga vale vale bueno pues muchas gracias Carmelo muchas gracias antes de que empezase la charla he quedado con Carmelo en que me mandaba el pdf y yo se lo mando a todo el mundo a todos gracias muchas gracias Carmelo muy interesante gracias hasta luego hasta luego a todos venga hasta luego chao no la leo no la